Hola amigos y micas de MicajitaPR.com Estamos recibiendo un mes más de Love with Food Love with Food es una cajita que llega a Puerto Rico Es de snacks y meriendas saludables Y empieza en $7.99 en adelante Hay unas cajas más grandes, pero la cajita regular Que es esta que recibimos aquí en mi cajita PR Pues cuesta $7.99 Un dato interesante de esta compañía Es que por cada cajita que usted compre Ellos hacen una donación de alimento a distintos bancos de alimento O sea que esto es una cajita benéfica también Y aparte de que te hacen la donación Las donaciones son veladas de comida Al igual que las cajitas son de comida y snacks saludables Así que vamos a ver que tenemos en esta ocasión Save the day tasting box Oye pero que bonito Ok aquí pues verdad tiene cierta promoción Y veo que tiene bastantes cositas se ven Super llenas Vamos a empezar aquí por My super cookie orgánica Son galletas orgánicas de Blueberry y vainilla Dice con whole grain Granos completos que eso ayuda con el colesterol Y distintas cosas Está hecho con aceite de coco y chia seeds Esto es bien chévere porque ahí tenemos entonces alternativas Si usted tiene niños ¿Verdad? O usted mismo quiere mejorar su salud Su nutrición, su alimentación Pero entonces no encuentra meriendas saludables en el supermercado O quiere tal vez entonces tiene ciertas necesidades Como es alérgico a las nueces o algo así Pues esta cajita tiene muchos productos distintos Que rara a la vez podemos conseguir en supermercados de aquí de Puerto Rico Esto me dice son unos waffercitos Dos de ellos llenos, rellenos de dark chocolate Estos waffercitos a mí me encantan Los compro a veces Digo no esta misma marca Pero todo lo que es así Los compro mucho en Marshall Y son bien buenos Así que esta es una nueva marca para intentarla Además de eso Miren, sabes No sé como que estas compañías distintas ¿Verdad? O compañías más pequeñas o algo así Tienen usualmente como que un look de lo más bonito En este caso miren que bolsa tan bonita Son unos chips de arroz Hechos con granos orgánicos Eso es otra cosa Si ahora usted ha estado leyendo información Sobre los distintos Los GMO ¿Verdad? Distintos tipos de alimentos Que pues no son tan nutritivos O tienen algunos contaminantes Veneno, etc. Pues estas son opciones Donde usted puede conocer Nuevas cajitas Nuevas marcas Que te ayudan ¿Verdad? Con este tipo de snacks Esto lo voy a chequear Porque lo he visto Trubia es un azúcar Exacto Esto parece que son sobrecitos Vamos a ver Sobrecitos individuales Esto si lo he visto Lo hemos visto también En distintos supermercados Y es un sampler De Tres, seis, siete Sobrecitos Es un azúcar más cara De las regulares Pero sin lugar a duda Tiene varios beneficios adicionales Que usted debe buscar Porque yo no los conozco muy bien Mira que bonito este empaque Este se llama Dave Sweet Tooth Y es Milk Chocolate Ah, mira que bien Me trajo entonces también Un cuponcito Vamos a abrirlo A ver Como son este tipo de De chocolate Quiero que me digan Que tipo de cajita Les interesa más Hay cajas de todo tipo de productos Ah, ve María Pero que chévere Es Pues lo que ven No sé si es que esto es Si, esto es maní Mmm Ah, ve María Que rico Es como fudge Mmm Contra no tiene Guau Pero si Es como un fudge Es durito Es Tostadito Como que Crunchy Déjame ver si dice aquí algo Mira Nos dice mucha información De lo que es Pero si Es un fudge Del chocolate con almendra Está Digo, no es almendra Es algún tipo de maní ¿Ves? Que el chocolate Como que se pone durito Y se hace un caramelo O algo así Ay, qué rico Qué bueno que lo abrí Entonces Ay, me lo quiero comer todo Este dice que es No puedo ver lo que dice Es cream y latte Será de café Ah, es sólido Creía que estaba relleno Mmm Pero no entiendo el chocolate Porque dice La de latte Que tiene leche ¿Verdad? Pero si fíjate La La textura Cuando lo muerde La consistencia Me siente bien suavecito Ah, pero sí Parece que tiene la intención Que sea como de café Porque entonces Aquí tengo otro Y me dice que es moca Que moca ya Eso es chocolate Con café Este sí sabe más a café Sigue sabiendo Más a chocolate Que a café Pero tiene su Su patadita de café Oye Oye, mira qué chévere Entiendo que esto es como Un quick Un chocolate en polvo Exacto Mira, se lo puedes echar Al agua A un smoothie O a una A una bebida Después de hacer ejercicio Una post-workout drink Pero fíjate Se le puede echar la leche Porque el agua Con chocolate Como que no sé Pero dice que te ayuda Una buena Fuente de proteína Ayuda a la formación De músculos Y al metabolismo Además te ayuda A generar más energía Y estamina Qué chévere Yo creo que esto debe Dar para dos o tres Vasito Lily's Dark Chocolate Un chocolatito Ahí esto Bakery made Peanut butter And chocolate Pero qué Una barrita Vamos a ver Recuerden que Si van a MicajitaPR.com Esa es nuestra página oficial Y ahí tenemos Reviews de otros meses Con Love with Food Y con muchas otras cajitas No solamente De meriendas Y dulces Sino también de bellezas Cosas para la casa Para los niños Hay cajitas de todo Que llegan a Puerto Rico Todas estas Llegan a Puerto Rico Y ahí les damos La información Pues mira Esto es una barrita Pero se ve como Como pregostosa Mmm No, pues mira Esta me gusta Yo no soy muy fan De las barritas Pero esta que es Como granola Ese tipo así De barritas Si me gusta Y esta sabe buena No sabe nada Distinto a las barritas Que a veces conseguimos En el supermercado Pero seguramente Tiene unos ingredientes Más saludables Que ese tipo de barrita Así que Ah, bueno Todavía me quedan cositas Me voy a poner Este cantito Pero que es esto Ah, ok Que de trubia Me trajo entonces Un Un té Una bolsita de té Vamos a ver Como es la Adiós Adiós ¿Qué es esto? Nectar Sibia Sweet Blend With Honey ¿Será que esto Entonces uno Se lo puede Echar a Ay, qué chévere Guau Pero aquí Qué interesante Exacto Es otro tipo De endulzador Entiendo yo Que ya entonces Es con Honey Y entonces Te da como Unas recetitas Lo que pasa Cómo la puedes utilizar Mira, este producto No lo conocía Me encanta la idea Porque amo la miel Y encuentro que entonces Es incluso hasta Una manera más saludable De endulzar Tus alimentos Y tus bebidas Ok, aquí nos habla Un poquito más de Lily Nos habla también De las Los biscuits Los palitos Esto Con un descuento Y Esto es de Ok De eso de chocolate Tiene una recetita Aquí Cómo lo podemos utilizar Y un descuento adicional Así que estas cajitas Son bien chéveres Porque aparte de Mostrarte nuevos productos Que tal vez no conocemos O que no están disponibles Para comprar En distintos supermercados De Puerto Rico Pues también nos da ¿Verdad? Descuentos Pues si usted quiere Mandarlos a comprar Individualmente online Así que Esta fue Otra cajita más Que recibimos De Love with Food Vete a Mi cajita pr.com Nuestra página oficial Para que veas Otros reviews Más cupones de descuento Y más información Suscríbete por aquí A nuestro canal de YouTube Y no olvides ver Videos adicionales Que tenemos En nuestro canal Así que eso ha sido Todo por esta cajita Y te veo en la próxima Bye bye